En este día maravilloso, nos sentimos contentos a través de la frecuencia de Impacto Gitano, en vivo y en directo para todo el mundo. En este día glorioso, estaremos grabando el promocional de entrevista con este tremendo, tremendo artista. Una de las voces más destacadas de España, un artista querido, que es parte de la familia de Impacto Gitano. Señoras y señores, presento para ustedes con mucho cariño, a través de la frecuencia de Impacto Gitano, para todo el mundo, a Ismael Bolaño, en vivo y en directo. Buenas noches. ¡Qué bonita presentación, Ismael! Buenas noches, qué bonito, sí, qué bonito, Toni. Qué gusto me da saludarte, Ismael. Igualmente, y un abrazo para todos los chilenos, un besito muy grande. Claro que sí, hemos dado una tremenda, tremenda promoción durante toda la semana de esta maravillosa entrevista que vamos a desarrollar mañana. Así que te voy a dar los horarios para que todo el mundo no se pierda este contacto en vivo y en directo. En España van a ser las 20 horas, en Chile las 16 y en México las 15 horas. Muchas gracias, Toni. Claro que sí. Ahí estaré yo para todas las preguntas que me queráis hacer y yo contestarlas y todo lo que queráis. Claro que sí, vamos a echar un momento súper lindo. Vamos a conocer tu música, tus planes, tus desafíos. A esta hora me gustaría, Ismael, que me hablara un poquito de esta canción tan maravillosa, Tienes la llave. ¿Qué significa esta canción puntualmente en tu carrera? Bueno, pues es una canción que cuando se escogió las letras, pues era una canción lentita. Y soy una persona muy melancólica y decidí de escoger esta letra, cantar esta canción y sentir lo que estoy cantando, lógicamente, evidentemente. Y no sé, me dio mucho el cantar ese tema de Kiko Carrillo. Te cuento, estoy revisando acá el ordenador y esta canción, Tienes la llave, está sonando ya casi tres meses por acá en Impacto Gitano, querido amigo. Apoyando tu carrera. Increíble. Orgulloso, de verdad. Estoy súper orgulloso, desde luego, de hablar contigo, Tony, y con todos los oyentes que nos estén escuchando y nos escucharán mañana, lógicamente. Claro que sí, aprovechamos de invitar a todo el mundo, a todas las impactadas, a todos los impactados, para este maravilloso contacto en vivo y en directo. Igualmente, Tony, aquí estoy, para lo que necesites, amigo. Claro que sí. Me gustaría, Ismael, que mandara un saludo a través de la radio, los auditores que están escuchando a esta hora este contacto. Pues sí, un saludo muy grande. Y eso sí, mañana os espero a todos. Estoy con todos ustedes para cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran hacerme. Aquí estoy para servir a todo el mundo. Así que un tremendo aplauso. Muchas gracias por tu tiempo. ¡Ole, ole! Gracias a vosotros. Un beso muy grande a todos estos chilenos. Me gustaría que tú mismo presentaras esta canción tan emblemática a través de la radio. Pues por supuesto, pues claro que la presento. Bueno, pues señores auditores, un tema muy bonito, que está pegando muy bien aquí en España, y ahora me imagino, ojalá, y en Chile también pegue, un tema titulado ¿Tienes la llave? Vosotros los chilenos tenéis la llave de los corazones. Ismael, un abrazo grande. Muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, Tony. Mañana estaremos echando un momento súper lindo a través de la radio. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Por supuesto que sí, esta noche no duermo esperándote a mañana, Tony. ¡Ole! ¡Qué bien! Claro que sí, por supuesto. ¡Vamos a ser dos! Ismael, un abrazo. Que estés bien. Felicidades. Igualmente, hermano. Felicidades. Vale, que estés bien. Haces que llove a la vida distinta Haces que todas las cosas tengan otro color Y mi reloj va lento, el corazón deprisa Si noto tu cuerpo y siento tus caricias Me has inundado el corazón de calma Me enseñaste que los sueños terminan Solo en el justo momento Que dejaste soñar Y tú enciendes mi cuerpo calmando los miedos Pierdo la cordura y ardo de deseos Con tus miradas que entienden mi alma Dame, dame tus besos llenos de dulzura Que de mi corazón tienes la llave Y nunca nadie me vio la locura Como tú lo haces Dame, dame tus labios llenos de ternura Que de mi corazón tienes la llave Y nunca nadie me vio la locura Como tú lo haces Solo comprendo la vida contigo Vives en mi pensamiento Tan solo despertar Y te busco en mi sueño Y te abro al oído Pero solo sueño si tengo contigo Sin ti me siento perdido en mi cama Aunque a veces la nostalgia perdura Me enseñaste que en la vida No hay que mirar atrás Y solo con tu aliento Me siento en mi duda Iluminas todo Si me quedo a oscuras Con tus miradas Que entienden mi alma Dame, dame tus besos llenos de dulzura Que de mi corazón tienes la llave Y nunca nadie me vio la locura Como tú lo haces Dame, dame tus labios llenos de ternura Que de mi corazón tienes la llave Y nunca nadie me vio la locura Como tú lo haces Dame, dame tus besos llenos de dulzura Que de mi corazón tienes la llave Y nunca nadie me vio la locura Como tú lo haces Dame, dame tus labios llenos de dulzura Que de mi corazón tienes la llave Y nunca nadie me vio la locura Como tú lo haces Dame, dame tus besos llenos de dulzura Que de mi corazón tienes la llave Y nunca nadie me vio la locura Como tú lo haces Dame, dame tus labios llenos de ternura Que de mi corazón tienes la llave Impacto Gitano La Radio Gitana de Chile